ay hola qué tal comadres cómo están soy pamela chu y estamos aquí en nuevo león en paseo santa lucía ay comadres que andan haciendo la verga en la calle que andan haciendo pues nada aquí nada más dando la vuelta dando la vuelta hoy es este es el paseo santa lucía de que sí sí oye sí es cierto que aquí en la noche viene viene si te manosean de repente los vatos porque yo no vengo para estos rumbos y por la noche hay como no vas a venir como no vas a venir hay comar en serio no deberás en serio pues deberían de venir porque se les se les ve como que les hace falta ya mantenimiento mi hijita te hace falta mantenimiento un poquito de mantenimiento claro que no hay comar estás casado que dímela hay es que vi un muchacho bien guapo aquí en monterrey a mi galán a tu galán lo tienes aquí oye si lo aquí la gente aquí viene a ser aquí el paseo santa lucía o qué hacen a pasearse a comer no sé no sé realmente a divertirse a un ladito para acá por un ladito hay comadres pues bueno como pueden ver nos encontramos aquí en la sultana del norte en monterrey nuevo león y resulta así como de que les vaya bien hay gracias porque lo me critican que que porque no digo que no digo nada ni que adiós ni nada ni mucho menos hay no que los taxis aquí son bien padre y no hay mi joven hay nombre está bueno hay no que feo caso como pueden ver hay aquí está un muchacho bien guapo no hay un hijo te puedo entrevistar lo que pasa que ando perdida ando bien ando aquí perdida este también guapo como te llamas gilberto gilberto hoy es gilberto aquí qué es lo que hacen el paseo santa lucía la gente pues pasear pasear y qué más y qué más dominar venir con la novia oye este y dime la verdad te me hago guapa yo te me hago fea dime la verdad no pues ese huevo ese fleco te hace ver bien pero quítate los lentes no hay porque me los voy a quitar para qué va que para qué quieres que me lo quite a ver tú sácate el pito aquí se te marca se te marca el pito y un padre mijo estás casado no soltero hay mijo hazme caso no seas gacho es que en serio la verdad allá no volaré donde vivo yo nadie me pela ni me hace caso y luego son bien feos conmigo ni me dan entrevistas ni nada se portan bien mierda los huercos conmigo son bien mierdas y que si quieres hay checa mis vídeos en youtube en pamela chum y son bien mierdas muy bien oye si lo tienes novia o novio que tienes en eso andamos pero que tienes a novia tienes novia y no te pela o qué si te pela es que mi auto a lo mejor está mal que lo que yo te voy a decir pero este tú tienes el pito así de este color o lo tienes más blanco o más morenito que no te dé vergüenza hombre como quiera la gente sabe y estás bien está bien alto comadres fíjense en amigos de youtube aquí los muchachos del monterrey también guapos no como las mamás que hay en un volaredo tú te consideras guapo te consideras feo como te consideras pitudo a como yo te veo te veo que el del pito delgadito y largo así bien mamalón pues pues tú crees eso pues se te ve se te ve mijo es que en estos pantalones se les marcan a los muchachos a los así tú quieres aquí que haces o que ven que trabajas yo este trabajo por mi cuenta trabajas por tu cuenta y no quieres que te mantenga yo soy mujer soy muy claro mi hijito claro de los shows saco y de las presentaciones miran donde ando y aparte soy mujer mira pues atientale aquí atientale atientale no es cierto sólo si me las me operé aquí vine a operarme en monterrey todavía tengo el pito pero ya me lo voy a quitar hoy espero te gustaría andar con una muchacha así que tuviera pito pues claro que no hay que feo eres porque hoy si sabías si sabías que tú tienes vista pornográfica sabes por qué porque porque te quita los lentes y miras pura verga ahí no es y a ver quítate los a ver cómo te miras sin lentes y te miras bien mamalón hay pinche huerquito también mamalón hay mi hijo mandame una foto de tu pito no seas así agrégame ahí en pamela chum en facebook me agregas y luego me mandas una foto de tu pito pero cuando la tengas bien parada bien mamalón lo que no puedo creer mi hijo que con estas manitas tú te agarres la verga con la cual te la agarras con las dos con las dos ya que si te haces así hay no pinche huerquito bueno nos regresamos porque ya está cebollín ya llevamos a grabar prietos en aprietos estén tú no serías capaz de grabar en una cápsula para nosotros para para un sketch sí porque no sí a ver a ver a ver a hablar en verla y corta le hay cierto hay muchachos hay también también guapos ustedes de dónde vienen ustedes por favor de dónde son hay ustedes son son que son ustedes porque se miran bien pipires night mijo no más la presentación en serio están bien mamalón es porque hay tuve empaca mi hijo nariz picuda verga segura cómo se llama tu amigo cómo se llama tu amigo christopher solís christopher solís y cómo están ahí no pero te prete prete mi hijo pero tú eres licenciado que eres también soy derecho en derecha y eres licenciada licenciado en derecho por favor si un día me meto en un problema me defiendes claro que es déjame voy voy con el otro chavo a ver ven 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 ay mi joven voltete por favor como te llama christopher oye christopher este año licenciado tenga mucha prisa y defender la justicia en este país en este país no hay justicia mi hijo hay como pueden ver las las cámaras de pamela en serio está bien guapo un muchacho y huele bien rico así como a leche cruda hay no que feo caso córtale mi chavo hola qué tal comadres cómo están soy pamela chú y nos encontramos aquí en el paseo santa lucía en monterrey nuevo león y vamos a preguntarle a la gente que si es cierto comadres es cierto que se meten la aquí se dan tronco entre los primos vamos a ver qué nos contesta la gente pero está haciendo mucho frío y no hay gente hay no que feo caso pero vamos vamos a ver qué es lo que pasa comadres vamos a tener que editar vamos a tener que editar este vídeo porque no hay gente y vamos a ir vamos a tener que ir para donde haya gente vengas en acompáñenme las las cámaras bueno que feo caso hay aquí que es aquí o la disculpe que es aquí oiga atrás que es ahí palacio del gobierno y aquí es el mero bueno el mero para el palacio del gobierno hay no que feo caso ok está bueno bueno gracias vámonos porque aquí si nos lleva la chingada hay no que feo caso está haciendo bastante frío comadres aquí en monterrey y yo no sé qué chingados ando haciendo acá pero me vine a dar hasta acá hay no que feo caso ay creo que allá están unas hermanas hay no a ver a ver cuánto llego en en y luego está lloviendo y llame ya se ya se fueron las hermanas comadres ya se fueron pero si son hermanas son hermanitas hay no que feo caso hay no creo que traen creo que traen ahí hay no sé qué si son hermanas si son hermanas oyes tú mi joven ven ven hay no es que si son hermanas y les da vergüenza les da bastante vergüenza que yo las vaya a entrevistar pero allá están otras señoras y vamos a ver dicen hay por ahí hay escaleras pero por aquí yo me voy por acá por este lado está chispeando ya está chispeando está bien feo que feo caso la gente a ver vengan ustedes vengan para acá y hoy un hijo disculpa si es cierto que aquí ustedes en nuevo león andan cumplimos cumplimos somos familia aquí pero no o sea tú te meterías con una prima tú y andarías con una prima porque dicen que aquí en el monterrey andan entre primos no no ella que es mi esposa esto a ver ven hay cómo es posible público querido de youtube cómo es posible que ya estén casados desde cuando están casados mi hija tiene el medio año y cuantos años tienes 16 16 pero porque les gana la calentura la chingada porque mi hijo tú porque están tan abusivo cuántos años tienes tú 18 18 mi hijo pero porque están así tan abusivo tan calenturiento y mira cómo la traes toda mamada hay no que vergüenza hay no que feo caso con madres acá viene una señorita bueno muchas gracias muchachos y ya no anden de mañosos hay no que fue caso acá anda una muchachita hola mija disculpa cómo estás comadre y cómo te llamas silvia oye silvia si es cierto que aquí en monterrey andan primos con primos te has dado cuenta tú de eso mira verdad algo así algo así hoy sí pero porque se meten entre primos porque tal vez porque no tengan con quién más meterse y no que feo caso y lo dicen que hay bastantes hermanas que sí a ti te ha tocado andar así con alguna hermana no no y la verdad y la verdad verdad no no tengo hermanos es que aquí hay unos licenciados tan mamalones pero quiénes son ellos hay nombre es que yo quiero entrevistarlos hay no que hay pero no si me mandan a la bien feo hay quienes son 20 20 por acá vamos a ver si nos podemos entrevistar hay no que feo caso comadres como pueden ver gracias mija porque los pedicen que no todo es las gracias está bien padre está bien bonito aquí el centro de monterrey y no muestras yo aquí aquí está mi futuro el monterrey aquí está yo lo sé que aquí está el monterrey mi futuro y y a ver si no se enojan si se enojan ni modo eh tú sigues grabando puñetón y haces como que ya no estás grabando ay no ay cómo están mi hijo soy pamela chu cómo están señores no me pueden dar una entrevista van bien tarde ustedes se miran bien pipiris nice ay señores cuando necesiten así una muchacha guapa como yo háblenme por favor hay nombres que estos señores si se les ve la lana se les ve la lana no como los de allá de la de escobedo que están bien culeros los huercos que parecen pandilleros ay no que feo caso bueno pues esto es parte parte de lo que se vive aquí en paseo santa lucia pero hoy no hay nadie porque está haciendo chingos de frío y está bien culero comadres está bien feo allá está un señor dicen aquí abajo hay unas lanchas ahí hay como unas lanchas y acá en esta parte de acá comadres el paneo es despacio puñetón es despacito así y se hace para arriba porque es el paneo así para que para qué quiere la gente de youtube estar viendo el piso puñetón creo que ya andan quitando creo que ya andan quitando el andan quitando el pino ya andan quitando el pino de navidad y estamos en el museo de historia mexicana de monterrey nuevo león justamente en frente de mí está el museo y aquí están madres aquí si está hay es que aquí abajo comadres aquí abajo a ver ven al que venga la cámara allá enfrente hay unos edificios allá mi joya allá puñetón por favor pinche camarógrafo mierda cagapalos hay no hay hasta una señora saber vamos a ver vamos a preguntarles a las señoras aquellas que vienen allá a las señoras que vienen allá 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 están las señoras vamos vamos con ellas vamos vamos hay no comadres se siente bien feo a ver déjame déjame me voy así de voladita pero qué feo caso disculpen disculpen les quiero preguntar algo pero es que no sé si sea el lugar o sea el momento déjenme les pregunto si es cierto como te como te llaman hija liliana liliana oye liliana si es cierto que aquí el monterrey andan muchos primos con primos ha sabido tú de casos así no no sé no sabes hay nuevos y que vienen a hacer aquí al museo estamos conociendo están conociendo no son de aquí abro como pueden un saludo te está viendo mucha gente a través de youtube hola un saludo a chiapas a chapas ellas vienen desde chapas y bien para chiapas ya hay escrito de un puñetón a chiapas hay mija tú que me estás diciendo a mí si estás viendo que no tuve cultura ni nada y tú cómo te llaman hija carmen hoy es carmen este y tú donde viene también de chiapas ya pasiapas chapa chiapas hay fíjate que está bien para que montar pero nos tocó venir cuando no hay nadie en verdad que sí y cuando está lloviendo está así la brisita todo lo que da ahí viene una pareja bueno nos vemos y muchas gracias hay muchas gracias muchachas pronto pronto vente corre creo que es una hermana hay como están oye mija ven para acá si es cierto que aquí en monterrey andan hermana este primos con primos y la verdad nunca se ha dado con un primo tuyo a ver tú ven para acá ven como te llamas reinaldo oye sé reinaldo tú andarías con una prima tuya depende allí reinaldo como que depende o si está buena si hay fíjense ya vieron ya vieron con mares de youtube aquí en el monterrey si les dan tronco a sus propios primos que esperan a la prima cercana a la lejana que es después de no no como que eres lo mismo mijito les dan tronco a las propias primas por eso vine aquí a monterrey porque me dijeron que aquí se van tronco todos contra todos hoy sí 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 has visto hermanas tú hermanas hermanas chavos que son chavas no dime la verdad que si no hay por aquí hermanas en alguna parte donde se juntan las hermanas resulta habrá resulta y me caes bien gordo hay no bueno pues cómo te llamas reinaldo martínez bueno les reinaldo martínez andamos aquí en el paseo santa lucía el monterrey nuevo león y vamos para acá para abajo donde puede haber gente mija donde puede encontrar gente aquí todos están trabajando la que se en donde es el barrio antiguo hay pues ahora mejor ahorita vamos con un dios de apenas venir un viernes de la noche y ellos de estos niños que hay no que fue ocaso a ver véngase para acá muchas veces nos vemos mi hijo gracias hay no que fue ocaso como es en serio la verdad vinimos en el peor momento aquí hay unas lanchas hay unas lanchas y te dan como unos paseos que andan haciendo ahí nos corren si venemos aquí hay no sé no es cierto estas lanchas no sé qué pedo hay no es cierto cuánto cobran cuánto cobran es en serio ay espérate pero es de aquí pero cuánto cobran cuánto cobran cuánto y no podríamos este de que de que me dejen subir gratis ay oigan o sea nací no traigo dinero podemos llegar a un arreglo o algo como no podemos puedo entrevistar a la gente mientras que se le dan cuántas personas caben aproximadamente en una lancha 40 personas hay no que fue ocaso imagínense bueno que gracias imagínense 40 personas en una lancha y si alguien se echa un pedo como chingado le hacen hay no que fue ocaso a ver hay no que fue ocaso nos vamos a subir aquí tantito como están hay oye si es cierto y cuánto eres de aquí de monterrey no de dónde eres de anahuac de anahuac de anahuac de anahuac de un león hay que nos haciendo aquí fuerza en agua fuerza coahuila y tú mija de dónde vienes tenemos de anahuac todos vienen en agua a ver ustedes hoy es que prácticas que les tengo un chisme para que déjame me brinco déjame me brinco es que dicen fíjate es que ven mi joven ven ponte de este lado puñetón a ver vuelta de vuelta para cómo te llamas christie christie oye si es cierto si sabe eres de aquí de monterrey no de dónde vienes de jalisco de jalisco y tú también de jalisco de jalisco y tú de guadalajara de guadalajara y tú de guadalajara hay no van a ser niñitas porque no sé que en guadalajara está lleno de niñas igual que yo de hermanas oye si sabías que aquí en monterrey andan primos con primos por eso vinimos porque dicen que aquí se dan tronco entre los primos entre los propios primos para tu mayor información si sabías eso no sabía hay en serio no sabías eso hay ustedes hay no son bien aguadas hay público querido youtube son bien aguadas esta gente hay creo que aquí viene el pirurri estamos amamos entre bueno muchas gracias muchachos a ver me etiquetas me etiquetas m etiquetas por favor hay no es cierto a ver aquí nos encontramos acá salón citó acá mi hijito puñetón aquí nos encontramos con el pirurris a ver el perro es el sobrino de pirurris aunque y luego te vas a dar una vuelta por aquí o qué pedo bien vengo vengo a chica porque papi compró todos paseos santo lucía hay no que fue ocaso a ver mi joven ven 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 de dónde vienes de dónde nos acompaña guadalajara jalisco y tú si eres hermana o no eres hermana y la verdad que te valga verga tú qué crees pues que sí que si eres hermano hay nombre ya tenía ganas de ver una hermana hay hermana está bien feo aquí foto hasta guadalajara hay hermana nombre son bien mamones con nosotros en monterrey la tierra es roja roja y colorada porque de tanta hermana que hay y ahí vas a decir y ahí vas a decir otra cosa nos vale verga lo que nos digan como que no nos importa y cada día somos más de que si hermana así es y nos vale madre no nos importa de que monterrey si sabías que se dan tronco entre entre los propios primos no no sabía pero vamos a llevar también a guadalajara esa propuesta está chido hay pues si entre primos y entre todos y si ya no encontraste el amor con alguien más postal de tronco a tus propios primos pues que tiene que yo navidad siempre les agarro la verga mis primillos a todos son de 17 y 18 años y siempre me terminan manchando las manos bien padre de volada porque es que se dan los huerquillos luego luego avientan toda la lechuga nunca te ha tocado un huerquito así hermana de 17 años no hay pues te lo recomiendo ellos es lo que te digo mente vamos a ver síganme las cámaras hay hay no pirru rechón vaya aquí está bien feo hay cómo están de dónde nos acompañan ustedes de dónde nos de dónde piedras negras oye mija y cuánto a ver ven para acá tú también mija cómo te llamas nora nora hoy es nora si sabías que aquí el monterrey este los la gente la mayoría de la gente andan primos con primos no no sabías hay nombre no sabes cómo está el pedo aquí por eso vine desde bien lejos porque me dijeron que aquí en monterrey se daban tronco los primos contra los míos hay un muchacho bien guapo hay hay porfa hay mijo cómo te llamas cómo te llamas ay no por favor ay 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 no por favor no por ti soy capaz de subir toda la cómo te llamas mijo estás bien guapo hay sepa me la chuta es bien guapo en serio en verdad para mí es un honor que estés aquí oye vente bájate tantito bájate un renglón no más para que nos digas cómo está aquí qué es lo que haces tú aquí estoy prestando mi servicio social como servicios sociales de que de qué se trata es un requisito por la facultad para retitularme y estoy básicamente ayudando a la infraestructura del museo de historia el museo de historia es el que está atrás de nosotros para el público que nos está viendo a través de youtube estamos ante más de casi 30 mil personas algo que quieras decir algún saludo o algo pues un saludo y que vengan a conocer los tres musos para que conozcan un poco de la historia de monterrey y de nuevo león en general oye si es cierto tú tú no sabes este a lo mejor no es el lugar mijo pero es el momento tú no sabes de aquí en monterrey se corre un rumor bien fuerte y por eso estoy aquí yo dicen que en monterrey tú eres de aquí si tú no has andado ningún alguna vez o alguna vez no te ha ocurrido andar con alguna prima tuya no es que dicen que aquí andan los primos con los primos el rumor pero yo creo que es más un rumor pero pues cada quien no se hay no seas mamón ni la verdad pues yo no yo no pues tiene la voz bien gruesa no tendrás otras cosas también más gruesas dijo ahí tienes novia no no tengo novia hay mejor no es que se te mira la lechuga todo lo que da se te mira que andas bien cargadito mi hijito a todo lo que da bueno ya lo tenemos que dejar porque le están llamando la atención de que ellas no está bueno señor vaya aquí aquí yo estoy muy buenas manos oye mi hijo este fíjate que traigo ganas de traigo ganas de de embarrarle de champurrado el pito a alguien tú no serías capaz hay mi cooperate no seas así soy mujer soy mujer aquí donde me ves soy mujer si andarías conmigo si tuviera dinero si yo te pagara de te pagará te diera tu buena lana y así bien padre ay así sí así sí ya ven los huercos capean porque capean y no son mamones aquí en monterrey como en otras partes hay ellos quienes son quienes son toda esa gente que viene allá hay quienes son pero que feo caso en serio me parecen braceros no que vienen de la bestia o algo así hay no que feo caso hoy es mi hijo entonces este no tienes novia no no tengo cuáles son tus redes sociales para que las hermanas te agreguen y así bien padre en instagram juan gtz y es lo único que paso porque facebook no hay sí si el facebook es lo más corriente lo más naco que puede haber y entonces tienes el instagram otra vez dilo juan gtz y si alguien te pide su tu paxis y si se los mandas por una lana porque te depositen así unos 22 mil pesos unos mil pesos y después si les mandas tu bien parada pues yo no más mando para que se me mandan en mi primero y hay mijo yo tengo fotos de mi pito te puedo mandar y nos mandamos agüitas bueno sí carlos bueno pero ahí estoy en pamela chupa que me agregues y me manda el mensaje y te vas a ver en el vídeo allá se fue la lancha y no que feo caso bueno entonces pues cómo te llamas francisco él es francisco y está aquí en paseo santa lucía donde no hay nadie en a la verga pero vinimos a investigar a ver si es cierto que quien monterrey anda los primos con los primos bueno pues muchas gracias francisco y nos estamos viendo mi hijo hay mijo hay agarrarme la mano así de perdido hasta que la gente vea que no me tienes asco y que eso que soy así yo bien padre amigo y así también tienes pelos así en todas partes en que en todas partes donde tú quieras ver me dejaría que te chuparan así esto de aquí nada más me lavo los dientes qué bueno hay es que también mamalón mi hijo cómo te mirarías tú con la bien parada así como como sagu así como sagu así bien padre no lo tienes tan grande o como la tienes pues como sagu no pero un poquito más chiquilla gruesa pero gruesa fíjense qué es lo que me gusta de los muchachos porque no son mamones y no andan picudiendo fíjate que los que picudían más que tiene una vergota bien mamalón son los que tienen el pitío bien chiquillo como el camarógrafo que no tienen no tienen verga pues no sé no lo he visto no sé que yo tampoco pero no yo no le he visto nada pero se vele ve que no tiene verga se le ve al puñetón aparte que graba bien culero la gente de youtube siempre lo ha dicho bueno vamos porque parece que aquí están muchas muchas gracias mejor y me agregas para mandarnos el pack hay nombre me apretaste bien padre hay mi cosas y el mamalón desde que te vi me hechizaste así como que me flechaste quiero que me traen es todo el cacahuate huarquito como si me si me darías tronco tú por una lana por una luna claro hay pues ya está ya se armó te voy a contactar y te voy a contactar para que nos para venir para acá para montreal para que nos dé mostrón con uno al otro a ver qué pedo a ver acá hay unos muchachos quién sabe quiénes serán pero vamos a ver de dónde vienen ustedes de dónde de dónde de chiapas de chiapas y quedan haciendo la verga hasta acá tan lejos y paseando visitando que el monterrey monterrey hay mi hijo hay y tú mi hijo donde vienes oye mi hijo tú este por dos mil pesos serías capaz de darme tronco a mí o sea de que dejar que yo te la chupara y abajo del puente acá espérate es que esta es un reto espérate si serías capaz no no hay hambre si ustedes siempre vienen bien urgidos a poco crees que no veo no veo este vi latina y en x vídeos dime la verdad no 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 va a ver mi novia y no te tapamos los ojos te tapamos los ojos así la cara hay que tuvo a ver tu chaparría siempre dan tú serías capaz de dejarte que te mamará toda la verga si bien peluda no creo porque porque no bueno qué pasó hay que tiene mi hijo que tiene no tiene nada de malo soy mujer mismo que fuera vato pues allá en guerrero puro machín y mi hijito así decían en guadalajara ya ves cómo están hasta el tronco ahorita ya son de por sí ahí son así ay qué feo mi hijita ni pito de tener porque no se te ve que tengas un pito así a quién se le va a ver ay pues ni con frío ni sin frío ay qué feo caso comadres bueno pues estamos en uno bueno ya está ya a la verga cuñetón sobres sin culo y sin nada pareces no sé como pueden ver comadres estamos fíjense comadres allá está un muchacho que me encanta ya está y quiero ir a verlo porque ahí se mira bien mamalón pero como le hago para pasar para allá como se le hace para pasar para de aquel lado hay no hay cebollín como le hago para pasar para aquel lado como él se le hace para pasar para aquel lado no no mira es que es un muchacho bien mamalón lo estoy viendo el de negro aquel ay ven ven mi hijo estás bien chulo ay no hombre no ahí trabajas si trabajas ahí voy a buscarte ahorita museo del noreste ay no qué feo caso comadres está bien guapo el muchacho préstame mi teléfono para hablarle a damián a ver si como le hago ay no qué feo caso córtale 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 pues bien comadres ya estamos de regreso aquí y estamos aquí en el paseo santa lucia pero no hay nadie y está a punto de llover comadres es un desmadre vinimos en muy mal momento pero aquí hay un puesto hay un puesto de cosas vamos a ver qué es lo que tienen aquí porque hay no es cierto que feo caso hay la pinche cámara tiene que ir enfrente a la verga como siempre oiga disculpe mija lo que pasa que está lloviendo y si nos podemos meter tantito aquí es que está lloviendo bien pero qué es lo que vendes aquí mija a ver hace para acá puñetón si dije que está lloviendo y nos podemos meter ven ven mija qué es lo que vendes son como recuerdos de aquí de monterrey oyes y esto qué es es un monedero hay qué padre y cuánto como qué precio tienen estos 50 pesos y los llaveros en 30 pesos en 30 pesos y este estamos aquí justamente en la mera entrada de el paseo santa lucia vea que sí en la mera entrada donde está la presidencia municipal aquí es donde donde está todo el desmadre así bien padre y tostadas especial de la siberia hay que está si comemos aquí para no ir a pagar alonso si comemos aquí aquí también hay tostadas la siberia comadres vamos a comer vamos a entrar aquí ven pam pam bueno gracias vamos a comer aquí para no tener que ir a porque la persona que nos trajo quiere que vamos a comer a un lugar bien caro y yo soy bien con la comadres ustedes no hacen donativos no hacen nada ni mucho menos me caen bien gordo así a ver aquí acá la cámara que estoy donde se ordena a nos sentamos la que sí aquí bueno aquí también hay tostadería la siberia en monterrey justamente en la entrada del paseo santa lucia vengo madre por favor que te valga queso quiero una tostada por favor y un refresco si eres tan amable cuánto qué precio tiene la tostada especial el paquete 1 te salen 80 el sencillo te salen 70 no el de 80 el de 82 dos paquetes por favor a ver vente para que amigo para por favor hay así bueno pues como pueden ver no hay gente ahorita aquí en el paseo santa lucia no hay nada de gente este ya me cansé estoy esperando mi novio damián y a su amiga angie las los estoy esperando pero no vienen no sé qué les pasa pasame el teléfono para ver qué pedo si podemos grabar aquí ya estoy para la pared a ver angie ya va para allá también a la una se van se van a ir hay hay es que estoy hablando con también con mi novio lo que pasa es que a la una se quiere ir a comer a no sé qué restaurante ya no vamos a poder regresar y lo vamos a ir por una bocina damián ya apura a ti y me caes bien gordo pinche huerquito hay no que feo caso les enseño a mi novio quieren conocer a mi novio para que vean déjenme les enseño mi novio es él por él vengo aquí a monterrey a todo lo que da se llama damián y hay no bien padre a todo lo que da más hay no que feo caso entonces empezando hemos preguntado tiene la cámara sí me conoce si te diste cuenta no sé si te estás dando cuenta puñetón no sé si te estás dando cuenta que la tienes mal como siempre y ni pongas tu cara de puñetón de pendejito mierda qué quieres quedando y que te que te quieres colar en los vídeos el orden en directo hay mi hijito por favor te quieres colar y ahí vienes de chiflado con la pinche vieja platique y platique culero que le hace que tu esposa se dé cuenta ay 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 señora que no sé qué que la música que quieres me venía haciendo la dormida culero me venía este puñetón del camarógrafo comadres que es una mierda igual que todos si no te preocupes yo te llevo para donde vivas yo te llevo de regreso en la troca y ahí te dejamos en donde tú quieras pero ya vente damián por favor ay no no es cierto comadres esto piense nunca les había compartido nada en mi vida pero mi novio ya viene para acá mientras que miras estoy aquí en la primera entrada de paseo santa lucía en la siberia estoy comiendo de volada más vale que vengas rápido ya agarra el uber bueno córtale pues ya nos trajeron las tostadas con mar y también ricas a mí me gusta mucho a ver acércate por camino y aquí están recién aquí no es como no volaredo aquí las tortillas están recién hechas y están calientitas ay ojalá que vengan que venga una de las muchachas me encanta me encanta en serio ay no el otro chavo que quiere que viene conmigo quiere que vayamos la policía quiere que vayamos a comer a no sé dónde bien caro comadres para qué vamos a ir a gastar aquí está bien rico ahorita que les presente a mi novio no quiero que van a estar cagando el palo comadres los comentarios te lo venden con un cómo se llama esto la consomé verdad con un como de ven voy a comer en mente para acá 20 y 20 cuánto tiempo tiene aquí este lugar la siberia como seis años pero ya están en todo el país ya que sí en la para la gente que me está viendo a través de youtube la siberia restaurant se caracteriza por vender tostadas y tacos de pollito así este de pechuga de pollo de pollo y sabe bien rico comadres con su consomé y su agua de horchata natural 100% y hay de varias aguas está bien padre hay nombre aquí bien padre corta le para poder comer a gusto eh hola qué tal comadres pues bueno seguimos aquí en monterrey en monterrey la sultana del norte vea que sí sí claro oye cómo te llamas victoria oye victoria fíjate que me decidí venir aquí a monterrey porque me dijeron y este me me contaron que aquí la gente o sea los muchachos andan primos con primos y es cierto eso ha sabido tú de historias rumores de estos sí hay para la para todo el público de youtube que me está viendo a través de ahorita de pamela chu fíjense si es cierto se andan primos con primos hay no que feo caso te ha tocado ver casos así cómo te llamas de lejitos victoria victoria oye victoria ay no es que se me bajan las medias bien culero mira y luego quién sabe qué traigo aquí ay no que feo caso mi hijito qué soy mujer soy mujer para tomar una información oye si luego este te ha tocado ver de lejitos así casos historias así sí o sea pues es que hay un revoltijo ahí de de apellidos y de que primos y que le dices primo de cariño y que no sé qué y sas por eso fíjense aquí se cogen entre los propios primos comarece se dan tronco entre los mismos ay no que feo caso victoria oye si que cuenta 20 años después según ellos según ellos y se hacen y fíjense las mamás y las tías se hacen pendejitas pero aquí en monterrey se caracteriza por dos cosas la primera que andan primos con primos una dos que hay hermanas que hay muchas hermanas hermanas o sea jotas así como yo no sabías no ay ahora resulta que quieren tapar el sol con un dedo ay no que feo caso mija verdad ay no que feo y luego que estás comiendo ay pues ay pues hazlos para acá para que la gente de youtube vea que es lo que venden aquí pues la barbacoa un monterrey ay no me embargo ay no me toco es que no te quiero decir porque después te va a dar asco eres vegetariana no no hombre que vegetariana lo único que me como crudo ya sabes es el pito de los huecos espérate espérate fíjate déjame te digo una cosa me invitaron a comer barbacoa chécale bien que no tenga gusanos allá en molaredo chécale chécale bien ay no no ya los chequeé también y el otro de que es este y el otro pero el de harina de queso ay de queso con rajas ay que rico vente para acá puñetón para que le des a los tacos ya se me lo enfrierto espérate no pues si quieres come lo que estamos platicando yo te ayudo a comer siempre en las siempre en las entrevistas yo como siempre ándale para que me invites un taquito y este de que si puedo traigo las manos limpias también ah de huevito con nopalitos dame un pedacito de nopalitos un cachito ay público querido youtube ustedes ya me conocen como soy que me vale verga el de aquel lado el de aquel lado donde tiene los nopales pues aquí también tiene nopales ay no pues bueno el que tiene más es el de aquel lado que no quiero este pedazo pues ya lo partí oye pero luego la salsa esa que es pues no sé es la primera vez que tiene esto ay que rico ay dame aquella la verde yo soy de ¿de dónde crees que soy? tú nomás dime no sé ay no mamá discúlpame pero es como yo en feo no sé a mí me gusta hablar con la boca abierta llena dame pista mira de donde vengo hay muchas balaceras ay de Tamaulipas ay sí ay que fea eres no ay que feita vengo donde la gente es bien mamona con mis saquitos vengo donde la gente es bien mamona y no te da entrevistas así como tú que eres bien buena onda que te estás sacrificando tu comida que se enfríe como quiera el muchacho el muchacho que está ahí ahorita te calienta la sorte a ver ven hijo ven ven él sí ve aquí a ver has andado tú con alguna prima con alguna prima tú ya has andado se te ve la cara de que sí se te ve la cara de que sí pero dame fíjate que estoy esperando a mi novio y no llega Damián ay no hombre que feo caso ya toda la gente de YouTube sabe bien que no no es Miguel ni Ulises ni el otro ni el otro sino Damián ya estoy a 10 minutos miren aquí está ya me dijo que está a 10 minutos Damián ay no que feo caso mi hijo ya apúrate porque aquí estoy con una mentada Victoria y ya la tengo hasta la madre dile 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 que no te dejo comer dile ay no que feo caso Damián llega por favor ya ya me viene hasta la madre ya que y el señor que está aquí en la silla de ruedas ¿quién es? ¿cómo te llamas mijo? Toño Toño a ver Toño hazte para atrás tantito hazte para atrás a ver a ver vente para acá vente para acá ¿cuántos años tienes? 53 53 años oye Toño y este tú que haces aquí o qué ayudas aquí no simplemente vengo aquí para pasar el tiempo para pasar el tiempo oye pero estás que te lleva la verga de frío ¿cuál? pues si estás tiembla y tiembla no estoy temblando estoy muy de gusto entonces dice público querido dice que no está temblando está todo así no mucho los pies aparte me sirve de ejercicio ¿te sirve de ejercicio? sí oye ¿y tienes novia o no tienes novia? sí sí bien padre yo ¿tienes novia o no tienes novia? tengo una esposa ¿tienes tu esposa y cuántos hijos tienes? dos ay no manches sí ay en serio ¿y todavía haces mañas tú todavía coges? todavía ¿y cómo le haces? pues si no puedes puedes caminar no puedes caminar no nada más me paro pero o sea pero o sea como o sea no no quiero que después van a empezar a cagar el palo que me estoy burlando de él o sea porque estás en silla de ruedas o esto y lo otro pero yo siempre he sabido cuando están en silla de ruedas pues se les para el pito o no se les para el pito a lo mejor tú y tú tú serías capaz ay no espérame espérame viene un muchacho espérame mijo ay pronto pronto ay mijo estás bien chulo ay mijo en serio estás bien chulo por favor mijo dame una entrevista ay perdón te escupí ay espérame 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 porque te escupí ay espérame porque te escupí aquí bien feo ¿cómo te llamas? sí sí pero es que no no me voy para el trabajo ay vamos yo te acompaño ahorita de volada ¿cómo te llamas? soy ¿y dónde dónde vives mijo? ¿en qué colonia? en Guadalupe en Guadalupe en Nuevo León oye mijo y luego ¿tienes novia? este no sé la verdad no tienes novia no tienes novia no quieres que yo sea tu novia ándale dime que sí mijo vengo desde bien lejos donde me engañaron y me vieron la cara de pendeja y por favor yo sé que tú eres mi destino y te puedo mantener tengo mucho dinero la verdad la gente de YouTube espérate la gente de YouTube me da donaciones y bien padre te puedo sacar y te puedo mantener con todo y toda tu familia y mira estamos del mismo vuelo este no por qué a ver por qué mijo por qué son así oye fíjate bueno ya déjame te digo otra cosa este vine aquí a Monterrey mijo porque así mijo Aloncito por favor puñetón pinche cara de pendejo mierda ay pinche camarógrafo vamos a salir bien culeras bien culeros oye vine aquí a Monterrey porque dicen 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 no sé Zahid Isaís 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 ahí se te ve una vergota bien padre ay pinche huerquito y lo miran y miren público el piezote que tiene de qué media tienes el pie mijo no sé la verdad pero si no eres nueve verdad que no eres como diez no si si como nueve nueve y medio nueve y medio me dicen que los de nueve y medio tienen una vergota bien fea oye mijo este tú tienes primas aquí primas si la verdad has andado con alguna prima no no dime la verdad no 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 fíjense en público no quieren decir pero aquí en Monterrey la mayoría de los huercos andan y se cogen a las sus propias primas y lo quieren ocultar y son bien feos algún saludo que quieras mandar este no la verdad no es que voy por el trabajo y ay mijo ay me da bastante vergüenza pero no sé lo que vaya a pasar pero ay ay no hombre no ay no no que feo caso ay no que feo caso ay mija tenía mija ven 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 tenía una vergota le agarré a Zira le agarré así todo así le hice a Zira así así pinche huerquito ay Zai si me estás viendo ahorita en el video así la le hice así se le atentó así como tú así bien feo mija ay victoria ay no comadres que feo caso espérate ay hombre es que lo corto lo edito si quieres no importa para pasar en tu ubicación estoy aquí en la media esquina ¿cómo se llama? en la media esquina de la macroplaza donde está la Sibaria en la entrada del museo de historia en la entrada a ver dile donde está la Siberia donde está el Oxxo y donde está la Siberia donde está el Oxxo aquí Damián aquí estoy a ver bueno estábamos contigo vente a ver acá estamos ay ay por qué por qué no me voy a poner así por qué por qué yo soy piruja amiguitos soy piruja soy piruja no tengas tú no tengas ningún pudor conmigo yo no me dedico a la vida a Galante y le doy tronco a quien sea me gustan si me darías tronco tú a mí depende mira primero un ratito yo lo leo yo a ti yo te hago caminar aunque no lo creas yo te hago caminar por qué no ay si aquí en Monterrey se vale de todo no pero se vale todo pero yo no nunca nunca has tenido que ver con algún vato con algún con alguna hermana no nada di la verdad di la verdad la verdad la verdad a ver tú tú que lo conoces a él lo conoces nunca lo has visto con alguna hermana con alguna jota ay ahora resulta que muy hombrecito yo lo conozco a él porque el dueño de aquí me conoce desde hace muchos años y yo aquí a él yo los conozco a todos los trabajadores ok y nunca y si de repente si te dan un taco o algo si te alivianan así si gracias a Dios si fíjense aquí en Monterrey la gente también es bien buena gente no todos son culeros ni tampoco son bien gachos como en otras partes aquí son bien buena onda amigo pues mira pues la mera verdad en un dado caso de que ande bien urgida y bien así si te voy a buscar aquí y a ver de como nos toca a ver de como nos toca eso si te digo pero y como te llamas Toño Toño bueno pues él es Toño y está aquí en la mera entrada de la macroplaza en Monterrey Nuevo León donde está el paseo Santa Lucía y aquí lo pueden encontrar para que vengan y lo saluden y le piden autógrafos y dice que les da si les das tronco a quien sea no 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 bueno muchachas muchachas para si vienen hay muchachas guapas ay que feo es de ser bien grosero como has de tener la verga pinche huarquito has de tener la verga bien fea no ay como de que no si se le ve la cara hazle un close up para que vean ay no man ay no sabe lo que es un close up el pendejo es que le acerques así el puñetón ay no hombre que feo caso el tuyo en serio mijo como que feo caso si imagínate un pito bien feo ay no ay no bueno pues continuamos ahorita con más eh a ver cuéntate para acá quiero que me digas la verdad tú aquí has sabido de algún caso de que las primas andan con sus propios primos no no soy de Monterrey de donde eres de Veracruz eres de Veracruz ay mijo pues pareces no sé te pareces más mamalón y cuantos años tienes de a 28 28 años fíjate mira tú Victoria 28 años el puñetón este y se mijo te miras bien huerquillo como le haces no sé así se si cierto si cierto no pero no si cierto dicen dicen wey que cuando dicen que cuando los cuerpos es así que se conservan bien jóvenes porque se la jalan mucho tú haces eso no dime la verdad todos lo hacen todos lo hacemos hasta yo que soy mujer compito lo hago pues ya ven si es eso porque te miras perfecto que el público de YouTube diga sigue estorciendo la cámara mi joven dérezale así ándale así así como pa' acá ándale así que el público de YouTube diga miren tiene 28 años el muchachito y todos los días en la chequetea bien padre y por eso se conserva así bien bonito y bien padre amigo algún algún saludo que quieras mandar a Monterrey allá a Veracruz no ninguno ya soy de por acá pero aquí vives oye si no has sabido tú de casos de vatos que anden con chavas que anden con así bien padre no la verdad no oye y ya que estamos en confianza y que ya entramos así en calorcito porque estamos aquí juntos este te puedo preguntar algo muy íntimo así como que no habla recio no 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 sé pues tú tú como tienes el pito o sea es que hay muchachos espérate es que ando buscando un chavo que me diga que se siente tener el pito chueco tú no tienes chueco ah pues no ¿cómo lo tienes derecho? ¿derecho? ¿tú lo tienes derecho? sí ay estos muchachos son bien calenturientos comadre los de Veracruz son bien cachondos si hay alguna pues acá viene uno muchacho espérame ahí nos vemos gracias déjame voy a acá eso sí parecen chacales ay mijo te puedo entrevistar de voladita de voladita es que en serio es que nadie míjate estamos aquí en un lugar bien pipi disnice y nadie nos quiere dar entrevistas no tienes frío en los pies no no tienes ¿de dónde eres? de Puebla eres de Puebla oye ¿tú tienes mucho tiempo viviendo aquí en el Monterrey? un año un año oye ¿no te has enterado tú de chavos o chavas que anden con primos o sea que sean primos y anden ellos que tengan una relación? no ¿es en serio? en serio ¿y tienes novia? no ¿y no te gustaría tener una novia así como yo así bien padre bien mamalona? soy mujer mijito soy mujer pues la verdad soy mujer y mira mira chécate estoy bien pipi disnice estoy peludita pero como quiera me rasuro y así a mi empadre ya no se me mira nada pues sí pues sí ay que padre aquí los muchachos son bien buena onda amigos de YouTube oye ¿y cuál es tu Facebook o tu Instagram para que te agreguen las hermanas y los hermanos? Francisco Mora en Face y en Instagram Javier Mora 24 ay mijo ¿y te puedo agregar yo para mandarte mi pack y todo ese rollo? sí claro claro ay no hombre estás bien guapo fíjense que estos muchachos son los que tienen la verga bien negra comadres y los huevos así como aguacates ¿y vea que sí los tienes bien negros los huevos? pues tienen que darse cuenta de ellas ay bebra ay por favor está bien peludo ay me está dame las talenas toma aquí mi hijo y no se te mira que tienes una vergota bien rica si la tienes bien mamalona di la verdad para que les des antojo a las hermanas pues sin presumir pero pues ahí estamos no se te ve la cara de que eres bien calienturiente de que avientas chingo de lechuga mijito quiero darte una deslactosada así una deslachada bien padre ay no que feo caso ay mi hijo si yo te diera unos tres mil pesos si me darías tronco nada más dejarías que te la chupara por unos tres mil o dos mil pesos ya vería ya vería ya pensaría ay dime dime que te valga verga que no te importe si se la chupé el señor que está allá si se la chupé a él por quinientos por un quinientos entonces si serías capaz pues ya estando pues si va que si ay no pues agrégame en el facebook ahí en Pamela Chute Agüitas y nos ponemos de acuerdo y vengo y me la paso un fin de semana contigo y te pago todo junto con tu amigo y tu amigo quien es a ver ven tu mijo ven ven puñetón y como se llama Jaime Jaime cuantos años tienes 18 y no me si están bien lechos y entre los dos no se dan tronco no se no se la jalan uno al otro nunca te la has calado a él dime la verdad ahí está nada en la noche en la noche espérate en la noche cuando esté dormido pégale toda la verga a ti que te valga verga y dale tronco así como que le das tronco y es que estaba dormido no me di cuenta tú como que quien tendrá la público querido de youtube quiero que me digan quien de estos dos puñetones tendrá la verga más grande él o él hagan sus apuestas y después este por tan solo mil pesos este ellos les van a mandar por mil pesos si mandas pack sin que te mires así sin que te mires tú dos por dos por dos mil pesos les manda el pack el chavo y se mira que está bien mamalona y tiene la verga bien peluda y tú mijo tú 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 sí tú sí tienes porque está más larguita ya que sí la tienes más larga tú pinche huerquito a ver a ver a ver nada más déjame ver así a ver déjame ver no seas así ay no seas así es que dicen que flaco desnalgado vergona asegurado pinche huerco tú has de tener la verga bien mamalona también agrégame tú mira un día se la chupo a él y el otro día a ti te agüitas es que necesito leche fresca ¿no? me dijeron que necesitaba leche descremada y tú me puedes dar esa leche que yo ando buscando para que se me quiten todos los granos que tengo en la cara la gente de youtube ya me empezó a decir que necesito que que me den tronco entre dos vatos si serían ven si serían capaces de darme tronco entre los dos la mera verdad la mera verdad si serían capaces no si serías capaces no entre los tú solo sí yo solo sí tú solo también ay bueno pues entonces ya encontré y ya llegó mi novio acá estoy ven 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 ya llegó mi novio Damián entonces está bueno ya está bueno pues entonces nos vemos mijo es que me da bastante vergüenza mijo pero ay no hombre ay no que feo caso comare ven ven comare ven 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 de volada ven 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 ay ya llegó mi novio Damián y aquí viene la señora Santa Damián ven ven ay no hombre que vergüenza ok espérame vamos a seguir aquí que pasó que es esto ay no me huele la boca no me huele ay pues no le importa no le importa la gente Damián ya sabe que me huelen los pies ven 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 Damián ven por fin ay aquí nos encontramos con Damián y donde está Angie ya viene camino para acá ya viene en camino bueno él es mi novio Damián ya dije en todo estuve diciendo miren aquí está abrázame por favor porque lo dicen que no eres mi novio ya sé que hace mucho frío y este ay Damián me da bastante vergüenza pero anduve de piruja con todos cállate cállate no le estés diciendo nada este y me voy a quedar a tu casa vea que no te importa que me huelen los pies no 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 ya sabía no pasa nada no pasa nada con Damián y canta bien padre ahorita vamos a vamos a ir a platicar allá a la placita y bien padre porque viene Angie y vamos a grabar unas cosas bien padre oye Damián cuánto tiempo tienes cantando tengo 10 años ya cantando 10 años y si cantas o no cantas porque luego dicen que no cantas y que no sé que ya he subido varios videos a mis historias ahí bien padre donde estás cantando sí te mando videos como no y vengo y te miro cada cuándo cada semana cada semana cada semana vengo entre semana a ver a mi novio Damián para si pensabas mi hijito que me habías dejado sola y como pendeja estás pero bien puñetón desde cuándo somos novios híjole ya desde septiembre desde la feria acuérdate tu septiembre fue desde la feria desde el 15 de septiembre cuando me vine ya vamos a cumplir varios meses y bien padre oyes Damián cántanos algo o te aguitas hombre ahorita porque ahorita voy llegando y está fría me caliento la garganta me la calientas tú bueno ahorita te la caliento a ver con qué a ver con qué Damián oyes Damián y entonces llegaste en el Uber ¿verdad que sí? sí porque en el lugar como puedes ver aquí hay muchos carros ahorita y no hay Damián pero fíjate perdón que te interrumpa me están diciendo que de aquel lado donde está toda la chaviza todos los huercos son porque están saliendo de las escuelas ¿sí es cierto? sí a esta hora ya ya te chingaste el napolitano yo te quería pedir es en serio te quería pedir napolitano ay espérate espérate se iba a venir gracias agarra 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 ay pero tú estás a dieta ¿no? no importa no importa no importa estamos a dieta no vale madre ¿dónde está Angie? ya viene la puñetona donde está la wey ya no va a terminar que la cámara se venga por acá ya tenía ganas de caminar por aquí contigo Damián y de preguntarle a la gente fíjate que le anduvimos preguntando a la gente que si andan primos con primos ¿tú has sabido de gente que andan primos con primos? sí sí he sabido dicen que allá en Escobedo vea que así en donde que González González y Rodríguez Rodríguez y chingo de gente así que se cogen entre ellos mismos sí hay muchas razas ahorita vas a ver bueno pues ahorita vamos a andar vamos a seguir ya no traemos pila tenemos que ir a cambiar la pila Damián pero que crees vamos a seguir porque vamos a tener varios sketch este despide el video bien padre porque anduvimos haciendo un recorrido bien mamalón aquí bien padre él es Damián Damián que Romo y es mi novio y bien padre fíjate nunca le había dicho a la gente quien era mi novio de aquí en Monterrey pero no tengo a nadie en el aredo ya soy libre soy libre a todo lo que da pues ya me voy a venir a vivir contigo puñetón pero me huelen los pies me huelen los pies y te voy a ensuciar tu recámara todo lo que da oyes como estuvo el evento del sábado el bailongo oye las muchachas que vocerrón ay no comadre les voy a poner aquí unos pedacitos de los videos que me mandó Damián el fin de semana porque cantan con madre y donde los pueden contratar a ellos a todos ustedes estamos en San Pedro aquí en Monterrey se llama Aries Banda para que lo busquen y ahí tienen videos en Youtube también y todo en Facebook Youtube Instagram y Twitter creo ay no que padre él es Damián Romo y pues estamos aquí en el centro histórico de Monterrey no no es en el paseo Santa Lucía en la macroplaza de Monterrey bueno nos vemos y continuamos con más ay cuídame esto Damián porque este puñetón tiene que ir a hacer y este también es una menta ay no que feo caso nos vemos hay Damián Damián ahí nos vemos hay que ir a hacer